www.achiras.net.es, el portal de Girón. Escenarios del Mundo es un conjunto de obras de teatro, danza, circo, que se presentan en la época de septiembre en Cuenca como sede principal y también con extensiones en varios cantones de la Soa y Cañar. En este caso, 12 días, 9 países presentan sus espectáculos en nuestro teatro Pumapungo y también algunos eventos al aire libre y otros eventos para estudiantes y finalmente en cantones. Y consideramos que la cultura es parte de la calidad de vida, estamos hablando mucho de tener calidad de vida y así como queremos tener un aire puro, queremos tener una buena calidad de alimentación, queremos de pronto tener menos trámites burocráticos y también queremos tener un acceso a la cultura, poder disfrutar de la buena música, del buen teatro, de la buena danza. Y sí, es una fiesta, llamémoslo así, pero una fiesta especial porque de lo que se trata es que la gente disfrute del arte escénico. El grupo que viene a Girón tiene ya un apoyo que nosotros lo gestionamos para los pasajes internacionales, luego gestionamos apoyo para hoteles, comida y tratamos de abaratar el costo de manera que de alguna forma lo que utilizamos es un concepto de subvención. Digamos, esto podría costar más, ¿no?, para la gente, para todo el mundo, pero se subvenciona en base a gestiones que se hacen a nivel nacional, internacional y local, ¿no?, logrando que tener el apoyo de una parte a nivel de entidades. Creo que cada vez las entidades van comprendiendo más que la cultura es parte del desarrollo, ¿no? La obra que se presentará en Girón es una obra argentina de una tradición de circo en Argentina que es muy común, digamos, muy tradicional, que es un circo de calle. No estamos hablando de una carpa ni de un montón de artistas, sino son payasos, entre comillas, clowns que además son malabaristas, trabajan con el trapecio, son equilibristas, trabajan con monociclo y arman un show familiar, divertido. Pero, básicamente, la idea es reírse y disfrutar de estas habilidades circenses, ¿no? Es un show de una tradición, como digo, que es muy típico de hacerse en la calle, en parques, en lugares abiertos, para que lo disfrutan mucho los niños, lo disfrutan la familia en general, un contenido simple, más bien de una diversión directa, ¿no? Ellos son un grupo que ha estado en Europa mucho, que ha estado en varios países de Latinoamérica, han ganado algunos premios. La idea de este es transmitir mucha alegría y pasarla bien, ¿no?